Ya que me dijiste que tú me llamaste No vi el celular y tú te encabronaste Es que no me acuerdo si se descargó Si se perdió o qué sé yo De jueves a domingo siempre llego tarde A veces los lunes y a veces los martes Yo pedí la cuenta pero se tardó O no llegó o qué sé yo No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Ya te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si me conociste tú también Ya te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis Si tú sigues odiéndome, yo sigo bebiendo Y ya tú me conoces Si tú sigues odiéndome, yo sigo bebiendo Y ya tú me conoces Ok A las cinco nos besamos y a las siete te acosté Y si mal no recuerdo hasta la ropa te quité ¿Qué fue? No me hagas caritas, yo no sé ¿Qué fue? Si hasta te desperté con el café Ni tú ni ella somos santos Menos tomando guaros Se mete entre las venas La música que suena No hay nada que no suena No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis Si tú sigues odiéndome, yo sigo bebiendo Y ya tú me conoces Si tú sigues odiéndome, yo sigo bebiendo Y ya tú me conoces Baby, escúchame No sé qué hice, no me acuerdo bien No hay explicaciones Quiero que me perdonen No lo vuelvo a hacer Aunque no es mi culpa Si tú me regañas No hay hombre que no tenga sus mañas Pero a quién engañas Lo han pasado dos horas Si tú ya me extrañas No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis Si tú sigues odiéndome, yo sigo bebiendo Y ya tú me conoces Si tú sigues odiéndome, yo sigo bebiendo Y ya tú me conoces Baby, la embarré, baby, la embarré contigo Baby, la cagué porque estaba confundida Baby, la embarré, baby, la embarré contigo Baby, la embarré, baby, la embarré contigo